EXU EXU Báilada para ti, no te queda en compañía Y cada vez que yo la vivo, yo no sé mi sonido Y yo sé que te quiero, te quiero amar Y yo sé que te quiero, te quiero amar Es que queda como retomado un poco Que el que quiera mirar a la ventana En el cielo, en el cielo, todo el mundo Ese es el ladrino, brilla más bien Que se como para con tu mano Y la gente irá llamando a alguien Y me va a hacer ese carnaquidazo Yo me quedo con un papi, pero te va Yo me quedo con un papi Yo me quedo con un papi, pero te va Sabías que era otra vez Un aplauso para Alan en la guitarra Un aplauso para Ariel en la guitarra por favor Para Juanpa en la percusión Para Yus en la batería Para Camilo en el sax Para Pepe En la trompeta Para Alfonso en el bajo Y en la voz del gato Pues todo aumentó como siempre Ustedes hace 25 años El 31 de mayo cumplimos 26 Y piche Traté de rendirlo pero ya se acabó Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó ¡Vamos! 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 ...Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!